En el Estadio Regional jugaron Antofagasta y Universidad de Chile. En el Estadio Regional dirigió Juan Pablo Torrens. En 26 minutos, foul de Rivas a Villalba. Sergio Vargas que ordena su barrera y qué golazo de Álvaro Vergara Héctor. Muy guay. Zurda por arriba la barrera, yo creo que ahí toda la virtud del hombre que remata. Con escasa culpabilidad al arquero que no llega en una pelota tan bien puesta con precisión y con violencia. En los 8 minutos, la escapada por la derecha de Mario Benner. Nuevamente Florencio Villalba deja 2 a 0 el marcador cuando Universidad de Chile había reiniciado el compromiso con un espíritu de lucha propio del equipo universitario. 2 a 0 y hasta allí pensaron muchos, llegaba el espíritu de la U. Pero dijimos que esta fecha estaba marcada en la mística. 20 minutos, que gol de Mariano Puyol para el primer descuento y tras 600 y fracción de minutos como local vencer al arquero Marco Cornés. Es para ponerlo de candidato a votación. Gran gol, una jugada individual y le da de derecha, que no es su mejor pierna para concretar este tanto. Un golazo el de Mariano Puyol de Universidad de Chile. Jugada de Puyol para Guevara, 35 minutos. Júbilo para la gente de la U. Marcelo Ojará anota el 2 a 2 en 35 minutos. La alegría obviamente se valoriza por la calidad de visitante de la U en este resultado y por el 0 a 2. Y además por un joven que tiene esa enorme responsabilidad en un partido tan caliente y le pone este 2 a 2 importante para la U. Puyol y Luis Abarca anotan el gol 300 del campeonato. El tercero, el del triunfo, tras este pase. Este pase-gol, este super pase, para dejar la cuenta, 3 a 2. Gran triunfo de Universidad de Chile que le permite salir de una semana triste tras haber perdido a mitad de jornada día miércoles.